Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este canal donde encontrarás guías, formas de ganar dinero y la última información sobre futuras actualizaciones de GTA y Red Dead Online. Para no perderte ningún vídeo, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, si quieres preguntarme algo o simplemente quieres ganarte un corazón en tu comentario, comenta hashtag RF. Como de costumbre por estas fechas, no hay nada nuevo en cuanto a actualizaciones o contenido. Estos últimos 3 o 4 años, Rockstar ha mantenido el calendario de actualizaciones muy pobre comparado a años anteriores. Claro, refiriéndome a GTA, porque Red Dead es una desgracia de la que hablaremos más tarde. Como ejemplo muy sencillo tenemos el año 2017, en el cual a principios de año acababa de salir la actualización de exportación e importación. Solamente 3 meses después lanzaron la actualización de Cunning Stunts, y esto solo acababa de empezar. Con la llegada del verano, nos añadieron el 13 de junio la grandiosa actualización del Bunker. Y solamente 2 meses después, el 29 de agosto, recibiríamos otra actualización más, el Hangar. Y para el gran final de año, lanzarían a día de hoy mi actualización favorita, el golpe del juicio final. En conclusión, en 2017 tuvimos un total de 4 actualizaciones. A día de hoy esto resultaría imposible por diferentes factores. Como el hecho de que hemos pasado recientemente por una pandemia mundial, que ha limitado mucho la coordinación para sacar nuevo contenido. Y aparte también, tienen que suplir de actualizaciones a dos juegos en línea a la vez, que no es tarea fácil. Aunque claro, ya sabemos por quién se inclina la balanza siempre Rockstar. Siguiendo con lo dicho, el calendario que tenemos ahora son de dos actualizaciones importantes anuales. Una en vacaciones de verano y otra en diciembre. La de verano de este año fue la de los Santos Tuners, de la cual ya he subido varios vídeos, que os dejaré por aquí arriba si queréis verlos. Así que solamente queda la de invierno. Si fuera un año normal y corriente, estaríamos a pocas semanas del anuncio de la gran actualización de invierno. Pero hay un inconveniente bastante grande. GTA Trilogy. La edición definitiva de la trilogía de GTAs de Rockstar. Ha salido desastrosamente mal, por culpa de errores y bugs. Esto ha conllevado que Rockstar tenga que dedicar gran parte de sus trabajadores a arreglar este caos. Con esto repercutiendo en las actualizaciones de sus juegos. Con esto quiero decir que lo más probable es que el contenido que fuera a salir en diciembre, posiblemente se haya aplazado. Pero bueno, aún así, sin tener ninguna fecha definitiva para las nuevas actualizaciones, vamos a repasar toda la información que podemos recoger hasta el momento, sobre los futuros DLCs empezando por GTA Online. En uno de los newswires que Rockstar publicó en la salida de GTA Trilogy, también se hablaba acerca de GTA Online, sobre cómo seguiría evolucionando y más. Pero lo importante lo encontramos en el final, donde se nos explica que a finales de este año tendríamos una nueva y trepidante aventura en GTA Online, donde unos contactos nuestros necesitan nuestra ayuda para ampliar sus negocios legítimos. Esto podría significar que añadirán un nuevo negocio o establecimiento, que podremos comprar como el salón recreativo o el taller. Aunque claro, como siempre digo, esto es mera especulación. Por otra parte, podríamos pensar que se trate de un nuevo golpe, ya que en diciembre la costumbre es siempre sacar una actualización de golpes, como ya ha pasado en anteriores años con el golpe del casino o el golpe a Cayo Perico, por ejemplo. Y esto es toda la información oficial que hay hasta el momento. Pasemos ahora a las filtraciones. El leaker de confianza, Ted Fan, publicó que la próxima actualización de GTA Online tenía el nombre de Fixers. Según sus fuentes, este nombre haría referencia al regreso de más contratos del estilo de los Santos Tuners, por lo cual de primeras ya está descartando la posibilidad de un nuevo golpe. Si seguimos leyendo, nos explican que Dr. Dre, un rapero que ya apareció en el principio del golpe de Cayo Perico, estará involucrado en la próxima actualización. Por este motivo es muy probable que el nuevo negocio legítimo esté centrado en la música, similar a The Music Locker o El Club Nocturno. Realmente no es que me haga mucha ilusión que sigan por el camino de la música, pero bueno, es lo que hay hasta el momento. Ahora seguimos con la información que hay sobre la próxima actualización de Red Dead Online. Gracias por ver el vídeo. No, ahora en serio, no hay prácticamente nada. Se filtró gracias a un usuario de Reddit nuevas indumentarias que supongo pertenecerán al pase de forajido que vayan a meter en el próximo mes, pero en cuanto a contenido como tal, aún no se sabe nada. Puede que nos sorprendan con un rol completamente nuevo, o que simplemente añadan más niveles a los que ya existen, junto con nuevas misiones de telegramas o relacionadas con el Capitale, por ejemplo. Aunque para dejaros con un mejor sabor de boca, tenéis que saber que ha habido un aumento de jugadores online respecto al año anterior. Esto quiere decir que quizás Rockstar le dé un poco más de atención y nos preparen una actualización con un poco más de cariño, como la primera que añadió los tres roles. Y con todo esto tenemos toda la información hasta el momento. Seguramente la semana que viene anuncien más noticias, así que estad muy atentos. Tenéis mi Instagram en la descripción, donde subo de vez en cuando imágenes y más cositas. También, por si no lo sabéis, me he creado una cuenta de la aplicación prohibida, en la cual tendréis curiosidades de GTA y puede que en un futuro más novedades. Por ahora está yendo de lujo. Y como siempre, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo y suscribiros que nunca está de más y ya vamos camino de los 2000. Soy Redentium Fate y nos vemos en el próximo vídeo.